Música Bien, mira, ya el juzgado de la instrucción notificó el auto de apertura a juicio a las partes que participaron en el proceso. Ahora el juzgado de la instrucción apodera a uno de los colegiados de San Francisco de Macorizo y una vez ese tribunal se apodere tendrá entre 15 y 45 días para fijar el juicio de fondo. Hasta el día de hoy no estamos enterados del cual colegiado va a conocer el proceso. Pero sí yo entiendo que dentro de las posibilidades el sistema judicial fijará dentro del plazo que establece la ley el conocimiento del juicio de fondo contra los imputados del caso de Miguel Carmen Peguero. ¿Podría tomarse más de un mes? Sí, pero depende ya del tribunal. No es algo que el Ministerio Público puede asegurarlo porque nosotros tenemos separación de funciones. Pero sí auguramos que será en el plazo prudente. Magistrado, en otra pregunta. El Ministerio Público ha sido muy insistente en decir la pena máxima, 30, 20 años respectivamente para Marlin y Marlon Martínez. ¿Considera el Ministerio Público que saldrá garancioso en este proceso? Hemos trabajado para eso. Y lo seguiremos haciendo con la misma firmeza que lo hemos hecho desde el principio. Gracias.